Dos vicios El lomo de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Me fue a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forragan El juste de una montura Y que los haga una dama Y así ya después de muerto El cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Me fue a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Y a una dama lo que quiera Y las zanjas de una dama Y a una dama lo que quiera 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 Gracias.